Aún, ¿no? Entonces estamos en todavía ese tramo de la negociación, así que no se puede anunciar absolutamente nada. Nosotros estamos con el foco, como te digo, en el partido del jueves, es que nos lleva la mayor atención, sabiendo además que el libro de pases acá en el Perú recién se abre el 15, y que además el Eison está con selección y no vendría acá al país hasta el veintitantos, ¿no? Así que estamos nosotros poniendo prioridad en lo que nos compete, que es el día jueves Santa Fe, ¿no? Señor Barreto, pero esta posibilidad ha ilusionado a la hincha crema, sobre todo, ¿qué decirle? Porque hay que esperar. Yo creo que, obviamente, nadie va a descubrir lo que puede ser o lo que es Eison como jugador, ¿no? Pero como te digo, no quiero yo comentar ni profundizar más en un tema que está en el transcurso de una negociación. Y más aún, de cara a lo que va a ser, insisto, el partido más importante del año para la U en Colombia el día jueves. Bueno, pero por parte de Eison, ¿se ha mostrado predisposición o se ha mostrado ganas de llegar a universitario? ¿Cómo ha sido la pregunta con Eison? Vuelvo y reitero. Preguntas sobre el tema. Yo no les puedo profundizar más porque estamos en medio de una negociación. No hay nada absolutamente confirmado ni firmado. Y cuando eso ocurra, evidentemente, por los medios que corresponden, vamos a anunciarlo, ¿no? ¿Hay interés por Cristóbal Olivares? Tampoco puedo profundizar sobre ello, ¿no? ¿Cómo te digo? ¿Qué sabe sobre el Orejas Flores? ¿Cómo está físicamente? ¿O se está recuperando bien? ¿Algo tienen que saber sobre ello? Bien, que esté en Videna entrenando. Eso sé, igual que todos ustedes, que está ahora con la selección y está metido él en eso, ¿no? Que van a viajar ya pronto, mañana, creo, a Asia, ¿no? Así que sabemos todo. Y después descubrir de él lo que es, ¿quién va a descubrir lo que es, no? ¿Qué opinan ustedes sobre todo? Inicialmente, las conversaciones que tiene con Atlas, porque son personas, varias personas y dos involucrados, ¿es por algo en medio? Insisto, ya te digo, no puedo, por eso digo, no les quiero hacer perder tiempo sobre el tema, no puedo profundizar más, que está en el medio, estamos en medio aún de una negociación, ¿no? No tenemos ningún documento firmado y no podemos anunciar absoluta, de nuestra parte, absolutamente nada menos en un momento tan importante como es el partido que se viene, ¿no? Que es lo que tiene todo nuestro foco, ¿no? Seguramente en los próximos días vamos a tener novedades y todo llevará su transcurso, su trayecto natural y tendremos novedades, seguro. Entendemos tu posición. En todo caso, Manuel, ¿cuántos refuerzos se piensa tener para cuando se abra el libro de pases? Y Givin, también te quería preguntar acerca del tema. Lo que pasa, Ramiro, es que el tema es que la reglamentación esta solo admitiría un cupo para universitario, ¿no? Entonces, es una reglamentación que después habría que profundizar, revisar, porque me parece perfecto el espíritu de la norma no tener muchos jugadores en el plantel, pero si tú después prescindes de jugadores o se van o acaba algún contrato o vendes a algún jugador, ¿cómo eso no va a generar un cupo para mantener los 27? Que es lo lógico, el sentido común, pero bueno. ¿Ese cupo que todavía tienes libre, han escuchado para jugadores peruanos o otros jugadores extranjeros? No, nosotros aquí tenemos los cupos de extranjeros, ¿no? Cubiertos, que tenemos los cinco que permitidos. Givin, Givin. No voy a... ¿Perdón? El pedido que hicieron la federación sobre poder ampliar. Sí, hemos hecho un pedido. No, lo que pasa es que también hay ahí situaciones de clubes que prefieren otra cosa, ¿no? Que van en otro camino porque, claro, ellos tienen otra cantidad de cupos. Pero yo lo que hablo en el sentido de la norma, ¿no? Entiendo totalmente de los 27 cupos para no tener mucha cantidad de jugadores, pero si vendes uno, si se acaba contrato, debería eso dejar un cupo y poder contratar, ¿no? No tiene mucho sentido. La verdad que esa norma, por ese lado, no tiene mucho sentido común, ¿no? Pero bueno, lo respetaremos en todo caso al final. Lo único, como te digo, que miramos ahora, y no quiero perder foco, es el día jueves. Eso es lo importante para la U. El día jueves nos jugamos un partido importantísimo. Nos hemos ganado el derecho compitiendo como ha competido este plantel de tener muchas posibilidades de pelear una clasificación. Y el día jueves es una chance enorme que estamos todos con máxima expectativa, ¿no? Manuel, ¿qué se sabe de Jordan Dívez? ¿Se le va a renovar el contrato? Justo él me preguntaba. Y Jordan tiene contrato con nosotros hasta junio, hasta fin de junio, ¿no? Después de eso, este, ya veremos. Manuel, no se puede hablar de negociaciones, me dicen que siguen en curso, pero la percepción de Fossetti sobre Edison Flores, ¿tienes algo sobre eso o...? Es la percepción que tenemos todos. O sea, es la percepción que tenemos todos, ¿no? Hay jugadores que se necesitan analizar, desmenuzar, vestir, desvestir, para ver. Todos sabemos lo que es Edison Flores, ¿no? Y nadie, no tengo que yo que contarle ni darle un informe, ¿no? Así que no hay problema. Una última consulta. ¿Había una información, notificación o algo por parte conmigo hoy ante lo sucedido en la última? No, lo único, bueno, se abrió un expediente de investigación, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna documentación. Lo que sí, la documentación normal de sancionados que están en todos los equipos. Y bueno, el único que universitario que no puede, que no está habilitado para jugar el día jueves es Matías. ¿Había de nuestra? La otra. ¿ two Sekada petición?